¡Fallo de la pelea! Por decisión unánime de los jueces, la victoria es para el mejor azul. Cada vez que la veo siempre saco conclusiones nuevas. ¿Qué combinaciones podrían haber surgido? ¿Qué otro plan estratégico de pelea hubiese sido mejor? Pero yo también me posiciono en la peleadora que yo era en ese momento. A partir de ahí también hubo muchos cambios en mi vida. Yo saliendo de esa pelea me di cuenta que era muy fuerte pero que era muy lenta. Y yo creo que ahí fue donde hice el cambio más importante para mí, que más se va a ver arriba del ring en esta próxima pelea. A mí lo que me interesa mucho de la psicología deportiva es poder seguir investigando. Bueno, mi tesis la hice sobre peleadores de diferentes artes marciales. En un principio me interesó mucho cuestiones que pudieran ayudarme a mejorar mi rendimiento deportivo. Pero a la vez me inspiró también a ayudar a que otros peleadores y otros deportistas puedan desarrollar su mejor versión deportiva también. Yo creo que la victoria de ese entonces era una victoria más pensante, más hacia adentro, más introvertida. Y yo creo que esta victoria es una victoria un poco más suelta, más ligera, más atrevida también. No va a dejar que lo pases por encima si no más. Y que te va a meter en su propio juego también. Es un personaje que sabe jugar. Yo creo que la victoria de antes no sabía jugar. Y que la victoria de ahora te propone un juego diferente. Y a partir de ahí yo fui armando todas estas habilidades para este personaje para que salga al ring a brillar.